Resulta que después del valiente comentario de mi madre de que prefería un hijo muerto que un hijo traidor a la patria, los realistas se enfurecieron y lo fusilaron el 20 de enero de 1816. Creo que Francisco fue el más valiente de todos nosotros. La manera en que él organizó sus escasas tropas al tomar el Cerro de la Bufa en Zacatecas y lo tomó a sangre y fuego. Eso es digno de admirarse. Otro de sus hermanos, Rafael, fue también un luchador incansable. Pero lo curioso es que luchó tanto al lado de Iturbide como en contra de él. ¿Por qué? Ciertamente, lo que pasa es que Rafael combatió a las fuerzas de Iturbide en un lugar llamado Santiago, el año de 1813. Pero ahí perdió la batalla porque las fuerzas de Iturbide eran mayores a las de nuestro hermano Rafael. Pero una vez que Iturbide rectificó y se pasó al lado de los insurgentes, se hicieron muy amigos, al grado que lo nombró jefe de escoltas. Entraron juntos a la Ciudad de México con el ejército trigarante en 1821. En 1812, Rafael fue nombrado comandante de San Miguel el Grande y de Tierra Gorda. Y se cubrió de gloria cuando derrotó al general Francisco Gallardo, quien lo superaba en hombres y municiones. En la batalla de la hacienda de San Antonio. Ramón, a usted lo dieron por muerto durante la batalla de la toma de Zacatecas. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que una bala mató a mi caballo y a mí me derribaron porque recibí cinco heridas y quedé inconsciente. Una esquirla de munición me sacó el ojo. General, otra histórica aportación suya fue la fundación del primer periódico dedicado a la causa insurgente. ¿Qué le motivó? Lo que pasa es que yo siempre fui un apasionado del periodismo y de hecho me hubiera dedicado a esa actividad, si no es que la guerra cambió el rumbo de mi vida. Y entonces fue cuando le encargué a Severo Maldonado que recopilara todas las hazañas de la guerra y fundamos el periódico El Despertador o Libertador Americano. General, al hacerse cargo de la comandancia de las fuerzas insurgentes, lo primero que usted, una de las primeras cosas en las que usted pensó, fue en que México fuera reconocido como nación independiente ante otras naciones. Sí, y lo logramos. Pero tú participaste en eso, Ramón, explícalo. Claro que sí. Ese fue nuestro primer y muy importante paso para lograr nuestro triunfo. Así que mandamos a los Estados Unidos a Pascasio Ortiz de Letona para formar una alianza y abrir un tratado de libre comercio y traer pertrechos de guerra. Precisamente una de las cartas que usted le escribió a don Pascasio la tengo en este libro de historia y quisiera leérselas como referencia y dice así. Se autoriza el nombramiento de Pascasio Ortiz de Letona como plenipotenciario y embajador de nuestro cuerpo cerca del Supremo Congreso de los Estados Unidos de América para tratar, ajustar y arreglar una alianza ofensiva y defensiva, tratados de comercio útil y lucrativo para ambas naciones y cuanto más convenga a nuestra mutua felicidad. Esta fue la primera incursión de México en el terreno de las relaciones internacionales. General, ¿cómo lo recibió el gobierno de Washington? Bueno, en Estados Unidos vieron esto de una manera impecable y amistosa porque veían con muy buenos ojos cualquier movimiento de independencia en las Américas. Ya que ellos lo habían logrado 30 años antes. Así es. Al fundar la Suprema Junta Gubernativa de Zitácuaro, usted se autonombró Capitán General de todos los ejércitos americanos. ¿Que no era esto un nombre muy ostentoso?